TENES Galicia, cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. El Observador 107.9. Vamos de frente. Hola, Yanni. ¿Cómo estás? Hola, querido. ¿Cómo andás? Llegamos al viernes. Llegamos al viernes. Estuvo Diego Latorra acá. Ah, sí. Vino a una reunión. Sí. Claro. Una reunión con... Ah, no puedo decir. Por ahí es una reunión privada. No lo digas, claro. No lo digas. Yo conozco a la persona que viene. Ah, ¿en serio? No me acuerdo el nombre, pero más o menos. Directivo, sí, sí. Sí. Vino. Yo trabajé en ese lugar. Digo, ¿por qué vas al Observador? Me gusta el café. Es nada. En este margen del mundo café. Y es el lugar donde todo el mundo... Sí, es junto acá. Mirá, mirá a toda la gente que viene acá a verte a vos. Vinieron mis chicas, que son hermosas, las que se ganaron en el secador. Ella, que es un amor divina. Y hay otras dos ahí que también las amo. Divinas. ¿Hoy tenemos juego para sortear o ya terminamos? Sí, creo que sí. ¿Tenemos juego, Antón? Tenemos hoy, ¿no? ¿Hay juego? Tenemos una planchita hoy. Ah, sí. Ya sorté. Una planchita para el pelo. Está buenísima. Ah, bueno. Hay consigna porque me da para todo. Me dio todos los órdenes. Hoy es una planchita, planchita para el pelo. Hoy tengo consultorio sentimental. Ah, hoy tenés consultorio sentimental. Mirá, te aproposé. Tenemos que recomendar series. Te quiero hablar del consultorio sentimental. Bueno, amor. Pero con una información. Ok. Un exjugador del Real Madrid descubrió que no es el padre biológico de su hija tras su nacimiento. Pará. Exjugador del Real Madrid. El futbolista se llama Shakhtar Donetsk. Eso es el equipo. El futbolista Shakhtar Noet vive un complicado momento personal tras la infidelidad de su pareja. O sea, Vinicius no sé qué. Ah, es conocido. No, no, no sé. Ah, ¿no? Es otro. Bueno, escucha. Bueno. Pará, el chico está en actividad, juega al fútbol, estaba embarazada su mujer, nació el bebé, la beba. ¿Y cómo se enteró que no era el padre? No tengo el detalle, pero parece que no tenía nada que ver. ¿Qué haces? Era un chico, por ejemplo, de otra raza. Porque ¿cómo te das cuenta cuando nace un bebé que no es su hijo? Sí, seguramente. Porque yo cuando nació la beba no se parecía a mí. Ahí dice, un exjugador del Real Madrid anunció que sería padre. Ah, no, claro, no puede. Era un tema de Juli. No puede ser, chico. Antes de que este hombre me hable, que lo conté. Pero yo tengo la informa, pero basta. Pero no, no es así. Tengo un programa producido y tengo la columnista. Se terminó el tema. Bueno. A ver si este va. Yo no sé qué hacer con él. Yo no sé qué hacer. Andrea del Boca declaró, mi ex es un denunciante serial. ¿Tema tuyo o te lo dejo? El tema mío. Ok. Rodrigo de Pol habló sobre los rumores de romance con una estilista española. ¿El tema tuyo? No, no es tema mío. No tengo la menor idea. Yo tampoco. El futbolista aseguró que no conoce a las jóvenes. Está bien, bueno. Entonces no hagan fútbol. Porque Julita Argenta viene los viernes con fútbol. ¿Quién te prepara esta rutina? Tráela. La pido yo. Pero ¿quién arma estos temas? Mi producción. Bueno, vamos a hablar del tiempo. Yo grito. Producción. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Pará, no. ¿Por qué te pones esa remera que dice hija del rigor? Porque soy hija del rigor y te lo estoy demostrando. Escuchame una cosita. ¿Qué casos tenés para el consultorio sentimental? Porque yo quiero participar del consultorio sentimental. Los casos me entero al aire, ¿no? Los leo antes porque si no me predispongo. Yo quiero leerlo, que me baje el saber que hay en este cuerpo y doy consejos. Recién hablando de lo que veníamos hablando recién, una amiga que conozco, que no voy a saber su nombre, ¿viste que ayer hablamos de los chicos jóvenes y qué sé yo? Tengo una amiga divina que es una bomba recién separada que tiene mi edad y que tiene, creo que una hija de la edad de Dieguito y un hijo más grande que Lola. Viste, me quedé preocupada, pues se separó y sufrí un montón. Lo típico, viste, que todo es muy lindo. Cuando te separás el tipo muestra la hilacha, no te quiere dar lo que te corresponde. Un señor que tiene mucho dinero, entonces bueno, no... Ni la cuota alimentaria. Pero hubo un momento que ella tenía tanta gana de divorciarse, dijo, más, sí, ¿qué me querés? Dar dos pesos, dame dos pesos, yo me voy a arreglar. Entonces le escribo hace un rato y le digo, ¿cómo estás? No hablamos hace como diez días, no me olvido de vos, estoy labrando todo el tiempo, no sé qué. ¿Cómo se terminó todo? ¿Te salió el divorcio? ¿Nos tenemos que ver? Me mando un audio, estoy feliz, me estoy garchando un chongo de 28, que vos no sabés lo que es, yo hace un año que no garchaba, me toca y me deshago. ¿28? Sí, justo, y me acordaba de vos, porque vine en el... 55, vine en el auto escuchando sus audios, me dice, me toca y se me cae todo, estoy chocha, obviamente que es top secret, no puedo ir a ningún lado, porque qué van a decir, la edad de mis hijos, es un poco más grande que los hijos. Me dijo lo que te dije ayer yo, yo estoy más cerca de ser abuela y él va a querer ser padre, ya es lo que le dije yo, amor, disfrutalo, garcha, volvete loca, te olvidás del zángano de tu marido, y cuando quiera tener hijos, que se vaya y buscamos otro. Ah, porque él está enganchado, ese es el otro problema. Estamos enamorados, estamos todo el día juntos viéndonos, me cocina, ahí me la imagino, ¿sabés qué? ¿Le cocina el pibe? ¿Sabés qué? ¿Qué? Me dio envidia. ¿Vos te imaginabas? Yo digo, ¿qué entra un chonguito a casa? Porque claro, y el chonguito es todo delicadito, educado, bueno, una pinta abdominales. Hace 30 años, el pibe te pone un dedo en la cintura y vos, ¡ah! ¿En serio? Y claro. Y bueno. Me dio envidia, después le dije, ¿sabés qué? No te quiero escuchar. Una sola vez en la vida. Tenía otra voz, hace una semana, la última vez que hablé, lloraba. Estaba desesperada y los mensajes eran todos de ultratumba, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora la vida le sonríe, tiene uno de 28, le cocina, la garcha, le da besos, la chapa, muerto con ella. Amor. Disfruta. Que cambia el estado de ánimo el chongo. Entonces, al revés, no hay que estigmatizar, tampoco lo que sucede al revés. No, no, por eso. Igualmente, yo lo que hablo es que la sociedad muchas veces estigmatiza porque, ¿qué me dice? Es top secret, no puedo ir a ningún lado con él, la gente me va a mirar, va a comentar. A mí lo que no me da es al revés, el tipo grande con una pendeja. ¿A vos no te gusta? No me... A mí todo eso me parece antinatural. Pero bueno, pero venimos de una cultura, ¿viste? Pero está más aceptado socialmente el tipo grande con una pendeja. Vos decís, pa, no está más aceptado. Vos ves a un tipo grande con una pendeja y la gente le dice a la piba que es gato y al viejo que es genio. Mirá cómo levanta pendejas. Una señora grande sale con un pendejo, asalta cunas, mirá a la vieja que ridícula, que necesidad tiene. Las minas nos matan más por esas cosas. Ok. A los tipos... Consultorio sentimental. No sé qué va a venir. Mirá, los temas... Hagamos una cosa, antes que empecé el programa, Anto, la persona que le arma a él la rutina... Vos no te metás con mi producción. En mi producción. Porque me tiraste todos los títulos de Julita. Pero esto es como un avance. Pero vos te metés con mi producción. Y después los desarrolla. Pero que las productores cotejen. Entonces cuando te pasa el listado decís, no, ese no, no, porque lo tiene Julita. Si no que Julita trabaja el pedo. A mí, no. A mi productor... Y es ella que te autoriza que preguntar. A mi productor me golpeó el pecho. No los tocas. Mirá cómo se ríen tus productores. Cierro paréntesis. Esperá. Voy a llorar. Caso, caso. Matrimonio, se aman. Un matrimonio de, no sé, 20 años de casado. 25 años. Se aman. Los dos se quieren, qué sé yo. Ya no... Ya como antes. Tamara Petinato le hace la rutina. ¡Ay, los amo! No, no. Y, para, y ella le propone a él la misma edad, más o menos. 20 años de casado. Profesionales, profesionales. Es que vos tenés imaginación, papá. Sí, claro. En vez de matarme los temas. No, no temas, pero bueno, tampoco puedo... Yo voy a venir al programa de Kavak a matarme la rutina. No, no, no. Yo el lunes, ¿a qué hora está Kavak? De 10 a 13. Bueno, 12 y 30 me voy a personar un día. No, a mí no me importa. Me voy a pedir a alguno, afanamos la rutina de Bajul. Querida, el público se renueva. Está mal pensado, el público se renueva. No, nada más, si que empieza a las 4 está mi público. Para, te voy a cambiar de tema, mirá. Dale, 20 años casado. No, ahora te voy con la 20 años casado, espera. Pablo Rossi, ¿viste que cuando están los pases de la nación? Sí. Va circulando gente todo el tiempo, ya no se sabe qué es pase y qué no es pase. Yo le digo a Pablo, Pablo, no lo despidas a Eduardo Feynman cuando se va. Seguí el programa. Tirá un tape y seguí el programa. No le digas chau a Eduardo porque alguno que se queda por Eduardo, cuando viene la despedida de Eduardo, se va. Entonces te va un poquito de rating. Dos, tres personas, no importa. Esta es mi mirada. La gente se tiene que despedir. Y yo tampoco lo despido. Pero vos cuando te vas de acá te decís chau hasta... Sí, pero bueno, es distinto el radio. Para mí eso no. Bueno, cierro paréntesis. Igual los pases en la tele son para quilombo. Yo estoy en contra de los pases. No, si está bien, si se lleva bien la gente, si hay química está bien. No sé cuál es la obsesión del pase. No, es que dos periodistas hablando son más interesantes que uno bajando línea. O dos periodistas. Sí, es una linda conversación. Ángel no le gusta hacer pase en América. Bueno, pero depende con quién y cómo. Si tenés onda, está bueno. Igual los pases en la nación más trajeron quilombo. Sí, pero... Sí, siempre. Y va a seguir habiendo quilombo. Y ya cada tanto se mata con... Y va a seguir habiendo, no hay problema. ¿Vos nunca tuviste quilombo en un pase? En este voy a tener el quilombo si no me dejas hablar. No, no, no. No, nunca tuve. No. Yo, a ver, ¿cómo? Yo no soy una persona conflictiva. Yo laburo para el... Yo laburo... Si yo digo, nosotros estamos laburando acá, jodo, estamos laburando. El aire es lo que manda. Si tengo algún quilombo con vos, yo me digo, che, Dani, puede ser, vamos por acá, vamos por allá. No, para mí, tener un quilombo en el aire es poco profesional. Si no es... Para vos decís, no, para mí no. A ver, bueno, primero si lo sobreactúan... No, no, no. Yo estoy en contra de la gente que hace quilombos, que hay gente que lo hace. O sea, sobreactúan un quilombito en el pase para que el otro día la gente vaya a ver a ver qué pasa con este, si peleó. Eso me parece un horror. La pelea armada, o los que te dicen, vamos a pelearnos, o eso que pasa ahora en el cantando que es marginal, que tratan de decir, no, estoy caliente con el compañero, me lo cojo y que esto es mentira. Eso me parece una grasada todo. Pero si un día pasó algo al aire porque estamos en desacuerdo, viste, que a veces ha pasado. Lo que pasó con Johnny Viale y Feynman. Bueno, viste que en su momento Lanata y Longobardi se mataron. Sí, sí. No me parece mal que discutan al aire o lo diriman o no sé qué. Por eso digo que a veces los pases... Bueno, sí. Hay una cuestión, en este caso no, porque vos y yo no hacemos lo mismo. Y tiene que ser una conversación inteligente. Hay una cuestión, bueno, a mí se me cortó el pase con Marina, pero un día me cabría y soy honesta y prefiero, para no estar incómoda al aire. Pero, por ejemplo, viste que hay una cuestión de egos muchas veces. Que no es acá, porque acá ni en esta radio por ahora no hay pelea de egos. Yo tengo, el mío lo tengo desinflado. Longobardi y Lanata fue un tema de egos, porque en un momento él se le pasaba como, viste que en la radio, no sé, acá tampoco pasa eso, porque si vos te pasás dos minutos, a mí no me mira con cara de Horto Marina. Yo por contrato me quedan tres minutos solamente. Perfecto. Producción. Pero acá yo siempre la cargo y le doy un minuto, dos minutos tarde, no sé qué, pero en la radio, en Mitre, Lanata se calentó porque el otro panel que sacaba, que también es medio una toca de huevos, sacaba la última nota y cincuenta y ocho. Y claro, bueno, lo hacés de dos minutos la nota. Y la cortaba y cuatro. Y hacían un pase vendido, pagado, los dos ganaban mucha guita, y duraba hasta y media, menos veinte. Y un día Lanata dijo, bueno, empecemos el pase también en el programa de él, porque el programa de Lanata, que a veces me pasa a mí, pero no de pelear. Yo a veces cuando son las seis digo, la puta, no me entró nada, porque yo, claro, tengo tanto para contar. Y Lanata dice, claro, yo me quedo sin programa. En realidad lo que correspondería es un poco y un poco. Es que vos entrarás antes, tipo menos cuarto. Chicos, voten. ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, te dejo una línea para trabajar, para trabajar, pareja. Entonces, ella le dice a él, che, nos queremos, nos queremos, nos tenemos confianza, nos tenemos confianza. Yo necesito, estamos aburridos. Que entre alguien a nuestra pareja, a que nos divirtamos los tres. Y hacen trío. Pará. ¿Y qué? ¿Pero qué entre qué? ¿Una mujer o un hombre? Bueno. Indistinto. Veamos. A mí, para mí, es para quilombo. Una amiga mía le pasó, mi vecina del country, y se separaron. El tipo, era un tipo lo que entró. Y ella la pasó bomba, y el marido un día, de orto. Y empezaron a matarse, al tipo le daba celos cuando venía, ella estaba muy contentita cuando la marchaba a otro. Pero yo prefiero buscarte a un amante y no lo cuentes. Divertite un rato y después seguí con tu marido. Ese es mi consejo del consultor. Para mover todo esa energía. Tienes que tener la cabeza muy abierta. El corazón, la cabeza, el cuerpo, todo. O hay gente que lo practica desde siempre. Cuando la pareja ya arranca así, que es abierta, o que son swingers, qué sé yo, hay gente joven que es swingers, va a estos boliches y cogen así a destajo con cualquiera en presencia del otro o a sabienda del otro. Hay swingers que se cuidan. No es a destajo, es vienda. No, te quiero decir a destajo, es por ejemplo, dos personas que ya tienen esta cabeza, se conocen, empiezan a salir, de repente entra un tercero, ya sea hombre o mujer, o dos personas y parejas cruzadas. Para mí si se propone desde el inicio del vínculo, funciona, si los dos piensan igual. Pero si después de 20 años, pareja tradicional, que nadie es perfecto, entra una tercera persona, el que lo propone primero le está faltando algo, anda a buscarlo y que nadie se entere, ¿viste? Yo pienso que ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo, Janina. Porque cuando metés a una tercera persona, cuando ya estuviste 20 años casadas, que venís de un mandato, del matrimonio, que se supone la monogamia, la fidelidad, por más que no lo cumpla, pues la verdad que es difícil y no todo el mundo lo cumple, es más el que no lo cumple que el que lo cumple, metés una tercera y yo creo que el primer día se divierte y después, ¿viste? Empieza, te hace un ruido. Yo, a mí me costaría meter una tercera persona. Yo no me quiero meter en el contenido del programa, pero probablemente te puedan contar tus experiencias, la audiencia, ¿no? Siempre, siempre. La audiencia me cuenta un montón de experiencias. Bueno, que te siga contando y yo me... Así, yo a esa pareja que conozco... Y aparte tenemos una cuenta de Instagram, va, la abrieron los chicos del chat, abrieron Nido. Que es el consultorio, que es Nido A. Nido.179. Muy bien. En Instagram. Y toda la gente, hay una chica que vive en Frankfurt que la maneja, mirá que amor lo que se armó. Pero el 179 tiene derechos, ¿no? Ay, deja de joder. Bueno, es el Nido. Me parece muy... Y todos los días mandan fotos de las caras de todos los que estamos acá, entonces yo ya le voy poniendo. Y una de las chicas que se llama Claudia, que es peruana, se tatuó Yanina 107.9. ¡Guau! Y el miércoles que viene vamos a comer todo este equipo del amor con ella. Le invitamos. ¡Qué lindo! Me llevo a todos a comer. Muy bien. Miércoles que viene a la noche con nuestra primera tatuada. ¿A qué hora? Cuando termino la AM, 10 de la noche. Yo termino las 11, así que voy a estar... En este programita armé, por eso amo este programa que amo. ¿Este programón? Bueno, porque empezamos chiquititos, armé una linda comunidad de personas. Y me parece muy bien. Amor. Te libero. Tatuate. Tres minutos. Si te tatuás... Me estás debiendo... Si me tatúo, ¿en dónde? Ah, vos tatuas todo lo que quieras. Si te tatuás mi nombre, puede ser que el pase empiece antes. Congéname. Está el lunes. El observador 107.9.